Amarás esta bebida Una vez exprimido el limón, vamos a colocar el inserto de esta forma Y aquí vamos a colocar lo siguiente Dos pedacitos de piña Cuatro moras Y por último, vamos a colocar una cuya De esta forma Y lo vamos a colocar aquí dentro Bueno, y el jugo de limón que habíamos exprimido ahorita Lo colocamos acá y vamos a colocar este inserto de esta forma Luego haremos el ensamble así Y destapamos por este lado y le vamos a colocar el agua Así tendremos una deliciosa agua de infusión de frutas totalmente natural Lo más interesante de todo esto es que yo puedo consumir esta agua en el transcurso del día Y el limón no se va a poner amargo ¿Te gustó? Bueno, primero prepárala Segundo, corazoncitos Tercero, comenta Y la cuarta Y la cuarta Comparte Y la cuarta Y la cuarta Y la cuarta Y la cuarta Gracias.